Cícero Juárez El Padre Maestro Sonido Fantasma Electro Boys Proyectando el entorno sonidero Electro Boys Para ser grande Hay que crear Se tiene que renovar Evolucionar Sonido Fantasma Siempre actualizado en los tiempos modernos Teniendo como objetivo Su público Sonido Fantasma Fantasma Su voz Su voz es la más significativa En todo el mundo La más conocida en todo el planeta Dejando huella En cada lugar donde se presenta Un talento nato para mover multitudes Inalcanzable Fantasma La ciudad de Puebla lo vio nacer Un talento único César Juárez César Juárez El Padre Maestro Sonido Fantasma Fantasma Te esperaré Te esperaré Sabes que te espero aquí Aquí mismo Reconocido como toda una institución En la música grabada El precio de la grandeza es La responsabilidad Bienvenidos al universo fantasmero Comenzamos Estamos en un día tan especial Celebrando al saldo patrón Corpus Christi Gracias a la comisión organizadora Producción de Sales también Gracias a todos ustedes Lo único que les vamos a pedir Por favor Es un buen comportamiento No queremos desórdenes Tenemos la seguridad instalada Vamos a empezar Y así como empezamos Queremos terminar Con un orden total Vamos a portarnos bien Hay bastantes chicas muy hermosas Que vinieron a bailar A divertirse en grande Con la presencia del señor César Juárez Sonido Fantasma Gracias en esta noche Vamos a empezar Y que todo el mundo se divierta Vamos a empezar Vamos a saludar A todos nuestros grandes seguidores Toda la fantasmanía Para mis ayudadas Las chicas Niñas sin dinero Que ya llegaron En esta noche Búscanos En YouTube Facebook Twitter Y Blogger